Iniciamos esta entrega con un tema al que damos especial seguimiento y es que ascienden a 24 las muertes por la ingesta de bebida alcohólica llamada Clerén, esto en el municipio de Pedro Santana. Cándida Contreras, de 37 años de edad, es la más reciente víctima y falleció en Navarrete cuando iba a ser trasladada desde Dajabón al hospital Cabral Ibaez en Santiago. 22 personas serán dadas de alta en el hospital central de Dajabón, 9 en restauración y 8 en San Juan de la Maguana tras recibir asistencia médica por haber ingerido Clerén.